Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde regreso a su Modcast, el podcast para los amantes de los perros. Yo soy Enrique de Hoyos, fundador de Mod, y hoy quiero platicarte acerca de cuántas veces al día debe de comer tu perro. Y es que una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen en la tienda, tanto los clientes nuevos como algunos de los clientes que ya tienen tiempo comiendo Mod, es mi perro debe comer una vez al día, dos, tres veces al día o más. Y aunque hay estudios que se han hecho, la verdad es que ninguno de ellos ha llegado a una respuesta satisfactoria y concluyente. Entonces depende de las cualidades específicas de tu perro. Nada más que hay que tomar en cuenta que si tienes un perro que es cachorro, un perro que es de una raza miniatura o un perro que es de una raza gigante, entonces sí es mucho más conveniente darle de comer por lo menos dos veces al día y en el caso de los cachorros de menos de nueve meses, tres veces diarias. Y aunque hay ventajas y desventajas de darle de comer a tu perro una vez al día o dos veces al día, la verdad es que es una evaluación que hay que hacer de manera individual y personal, tú con tu perro, para ver qué es lo que más les conviene. Una de las ventajas que tiene el alimentar a mi perro más de una vez al día, dos o inclusive hasta tres veces al día, es que su metabolismo se va a acelerar un poco, va a estar más activo y en el caso tal vez de los perritos que tienen mucha grasa y queremos que pierdan peso, le va a ayudar a estar más activo, tener un metabolismo un poco más acelerado y perder peso de manera más rápida. Y hay estudios, algunos recientes que se han hecho, de perros que comen solamente una vez al día. Y el estudio, aunque no llega a una conclusión, sí nota que los perros que comen una vez al día tienden a tener menos problemas cuando son ya grandes. Aunque no se sabe todavía si eso depende solamente de la frecuencia con la que alimentamos a los perros o también depende que muchas veces los perritos que se alimentan dos o tres veces al día tienden a comer más comida en cantidad, lo cual conlleva algunos problemas de salud, sobre todo cuando el perro tiene sobrepeso u obesidad. Ahora, si tienes una raza de perro gigante, yo sí te recomiendo que coma mínimo dos veces al día para evitar por ahí alguna, o para minimizar el riesgo de una torsión gástrica, es decir, cuando decimos vulgarmente que se les voltea el estómago. ¿Por qué? Porque a la hora que mi perro va a tener menos cantidad de comida en el estómago, vamos a reducir el riesgo. Si tenemos un perro de una raza miniatura, un minitoy, algún yorki, tacita de té, etcétera, etcétera, estos perritos tienen el metabolismo mucho más acelerado y lo que sucede cuando le damos de comer solamente una vez al día, en muchas ocasiones, es que terminan vomitando vítimas. Por eso los perros muy pequeños sí conviene que coman más de una vez al día. Los perros de razas pequeñas, medianas y grandes no tienen o no se ha comprobado un beneficio biológico de alimentarlo una o dos veces al día. Depende más de la conveniencia que tengas, de los horarios que tengas tú y los horarios que tenga tu perro. Y cabe aclarar aquí muy bien y mucho que cada perro es un individuo y tiene sus preferencias. Por ejemplo, Chato, mi Jack Russell, si yo le doy de comer dos veces al día, yo sé que él no va a comer porque es muy piqui. Entonces le doy una vez al día. A Foster y a Mila, que son perros grandes, que ya están, tienen nueve años, les doy de comer una vez al día también porque ellos son muy voraces y es más cómodo para mí. Y de esa manera también controlamos un poquito cuando va al baño. Entonces, en conclusión, aunque no hay un estudio concluyente que nos diga, tiene muchos más beneficios darle de comer a tu perro una vez al día o dos veces al día. La verdad es que hay que evaluarlo de manera personal, tú junto con tu perro, para ver los pros y los contras que tiene, cómo te beneficia a ti, cómo le beneficia a tu perro y en base a eso poder decirlo. Si tienes alguna duda específica respecto a tu perrito, por favor escríbenos, haznoslo saber aquí abajo en los comentarios o contáctanos por redes sociales. Visítanos en nuestra boutique y con mucho, mucho gusto, te reunimos en persona. Yo soy Enrique de Hoyos, fundador de MOT. Muchas gracias. Bye, Conrad.